Muy buenas tardes a todas y todos. Con el permiso de la mesa directiva, hago uso de la voz para hacer un poco de historia y antecedente de los inicios del desarrollo turístico en Quintana Roo. Fue en la década de los 70 cuando se planeó diversificar la oferta turística en nuestro país, considerando a la región del Caribe para tales propósitos. Bajo este marco político, se creó en 1975 el Polo de Desarrollo Turístico de Cancún, justificando que ello permitiría a México una participación en el mercado turístico internacional, además a diferenciar la demanda hacia los productos de playa y mar, cultura y recreación, mediante su apertura a los mercados de los principales sitios emisores de Estados Unidos, Canadá y Europa. Sin embargo, en los años 70 no hay antecedente de una sola consulta realizada para evaluar el proyecto turístico. No hay evidencias que muestren el interés del gobierno federal por generar un proyecto integral de bienestar y justicia a los primeros pobladores de nuestro Estado, los cuales serían la fuerza para la creación del mismo. Contrario a un proyecto incluyente, los años 70 se caracterizó por un sistema presidencial y estatal enfocado en la opulencia, el lujo, la privatización de los centros turísticos, agudizando la bipolaridad entre el Quintana Roo rural indígena y Quintana Roo turístico urbano. El proyecto del Tren Maya es la etapa que necesita vivir nuestro Estado, donde la prosperidad, el bienestar, la justicia y la esperanza sean los grandes resultados de una nueva etapa de desarrollo turístico. Para muestra de lo que se ha logrado, es suficiente mencionar que los beneficios sociales, ecológicos y económicos del proyecto Tren Maya los respalda la consulta participativa en cinco entidades del sureste del sureste del país, donde el 92.3% aprobamos con un sí al proyecto Tren Maya. Además, se ha respetado en todo momento el derecho de los pueblos y sus comunidades, quienes han participado en mesas de trabajo, involucrándose en todo momento para expresar sus recomendaciones, preocupaciones y además éstas han sido atendidas por el gobierno federal. Compañeros, compañeras, este es un proyecto que necesita Quintana Roo. Este es un proyecto que demuestra que se puede hacer un desarrollo sostenible de turismo en nuestro Estado. Sí al proyecto Tren Maya, sí al desarrollo sostenible del turismo en Quintana Roo.